Los días de 10 a 12 de la noche, como Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com, para el resto del mundo. Hola amigos, bienvenidos a 1800 Soundline, que es grato saber que están aquí junto a nosotros, muchísimas gracias, soy Lisandra Díaz Blanco, y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida, hola. ¿Qué tal Lisandra? La presidiaria Díaz, y qué tal Cuba, y todo lo cual, es que tiene un pulóver de rayas a rayas, como lo de los presos de... Oye, todas las referencias que él podía traer, mira, podías haber dicho que estaba como una chica francesa, a ver, si me pongo un gorrito rojo es más la onda francesa. Pero no llevas el gorrito rojo. Sí, bueno, porque tengo los audios puestos. Sí, pero estás desmagillada. ¿Verdad que sí, Berta? Mira, Berta me dice que sí, que sí me apoya, ¿verdad? Que esta gente no sabe nada de nada. Pero bueno, pero igual, 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 si usted ha estado preso o alguna vez ha sentido cierta curiosidad por cómo viven los presos, ¿tú has pasado a ti? Bueno, sí, es interesante, hay novelas y todo eso que he leído por el tema. Bueno, pues ya tienen la solución, se llama Feel the Jail, Siente la Cárcel. Es una iniciativa innovadora creada por el Departamento de Prisiones del Distrito Telanga, en el estado sureño de la India, que permite a la gente normal experimentar la sensación de estar detenido durante un periodo de 24 horas. Durante este tiempo de prisión, los internos visitantes voluntarios tienen que ganarse sustento durante su estancia en la prisión, por lo que cuando les permiten salir de sus celdas, pues están obligados a limpiar los pabellones y todo ese tipo de cosas. Ya saben, un tour.